Música Aquí está el amigo de Colfún ¿Cómo anduvo hoy día amigo? Bien en el sauce ¿En el sauce? ¿Corto harta rama o no? Un rama Muy bien ¿Cómo están los cabros? Y ahora sí ¿Ahora sí? No, pues bueno ahí No, grande, grande Ya ¿Para quién va a hacer el saludo perro? Ya, este es el viejito del coto Ya, compadre Cuánto bonito Le vamos a dar un saludo al amigo que lo dio permiso aquí en el coto El amigo Alejandro Pardo Y a su papá Raúl Pardo Fuentealba Saludos amigos, muchas gracias Fue bueno un poquito Así que esperamos que lo siga dando permiso Saludos compadre Ahí el amigo de parte de Pantaleon Ahí está el saludo Saludos para el amigo Gracias, gracias por el permiso Yo le doy otro saludo a otros viejitos ahí No le damos tiro que lo están pendiendo Saludos para los amigos de Conce Esteban Hernández El amigo Y sus amigos Abraham Hernández Moisés Hernández Robinson Mendoza Compita Y José Garrido Saludos para los chiquillos de Conce Que ven todos los videos Y para el amigo Chocolo Y su amigo Alonso de De noviciado Saludos para el amigo Chocolo De Choco Saludos a todos Vamos a mostrar al 100% de efectividad Aquí Hoy día no No me fue tan bien Pero más o menos un 98% ¿Un 98%? Un 98% Me dio con el punto de mitad No le percutaba un tiro Y lo dejó puesto toda la mañana Y alegaba Yo lo escuchaba que alegaba Al tiro no quiere salir Dicía La huella ya está Era este que estaba La noche estaba percutado Está mi compadre El de Pani Lo más grande que hay Saludos para el amigo de Curani Pes Presidente Curani Pes Un gran saludo para el Que estuvimos compartiendo En los platos ¿Cómo se llama? No Déjeme buscarlo Reinaldo si no me equivoco Bueno, ¿cómo? A ver, espérenme Ahí, ahí, ahí Reinaldo Navarro Ya ahí Amigo Reinaldo Navarro Saludos para él Estuve compartiendo los platos ¿Y quién le echaron a los platos Algún Nada ¿Nada? ¿Como? ¿Cratos vacíos? Vacíos, pancito con mortadela Saludos al amigo César Díaz Y a su hijo Bastián Saludos Compita César Díaz Que siempre dice Mátame un saludo Ya vamos a hacer unas cacerías Con él ahí en caballería Así que Bájate un cato perrito Ya tenemos cato Saludos al compadre Pidugo que no pudo venir Porque no le dieron permiso El patrón del pan Saludos compadre Y de la parrillada Y de la parrillada Saludos al compadre Sí Al amigo Andrés Manrique Que quedó de venir hoy día Y parece que no le dieron permiso Gallero Al amigo Nico Los Jambori Al don Carlos Y a Don Seba Ahí el niñito Está de cumpleaños ¿Cómo se llama? Ah, el Martín Martín Venega Saludos al amiguito ahí Tuve cumpleaños Ahí le mandamos unos videítos Un saludo Así que ahí En este video también Para que salga el saludo Para el Martín Venega Claudio Venega Y para el negro Patilana Que fue muy bueno Para casar en su tiempo Bueno, todavía casa Pero ahora casa más En la casa En la casa Así que ahí Saludos para los amigos Para todos Ya chiquillos Lo dejas con la segunda parte Del video de la semana pasada Saludos a todos Y como siempre Por la principal Saludos al amigo Juan Chabullo Hola, hola A todos los suscriptores Al canal chiquillos Acá andamos nuevamente Haciendo una cacería Con mi compadre Cerda O sea Con mi compadre César Tejo Ahí lo editamos No, mira, mira Ahí lo editamos ¿Cómo está compadre? Se ve prometedor Esta cacería Hoy día Sí, venimos con harto ánimo Hoy día Aquí a hacer esta cacería Con los amigos Ahí el amigo Ese vestúa Ese vestúa El que lo Bueno chiquillos Viene a pasear un rato Para acá Aquí vengo a acompañar Los cabros A recoger Dijo A recoger Y acá tenemos Otro perro Perro David El perro David Saludable chiquillos Saludable compadre Anda con su cuñado Y ahora está su cuñado Ya está el cuñado Él nomás sabe que el pueblo lo hace de ella Pero ella no sabe No tiene idea Así que ya chiquillos Estamos recién empezando Aquí está mi compadre Mi sobrino A la verga Viene de grabar hoy día Así que esperamos que pueda grabar algo Mi compita Así que ya chiquillos Estamos recién empezando Nos despedimos Dale cabros Ahí A ver A suscribirse por chiquillos Totalmente Saludos para todos chiquillos Saludos para Para todos Después vamos a mandar saludos Sí Saludos Ya Ahí viene una Sí, viene una Vamos 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 A ver, aquí toby Busca toby, búscame Ando acá al lagón Viste que te cae el perfil Se me cogió una ahora, jajaja Busca al lagón Busca al lagón Busca al lagón Busca al lagón ¿Hay algún? Sí ¿Quieres que te caiga o no? ¿Quieres que te caiga? No, 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 no No, no, no Mira, se me escató Busca al lagón Ya, ya Ya, ya A ver A ver Otro lado Otro lado Ya, ya Ya, ya Acá está ahí Coby, Coby, mira Mira, mira Cuenta Tres En el arroz Deja Viene Entra 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 Voy a liberar, voy Voy a liberar, voy Voy a liberar, voy Muy bien, estoy bien No, no, no Y para de nuevo Ahí va Voy a liberar Busca todo y ahí A una de dentro Ven, guatón Mira, por ahí Ven aquí Ven aquí Ven aquí ¡Oy! No, no, no Sí, no, 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 no Ven aquí Anyway, voy a ver Ahí viene otro con mi baja No, 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 no. Aquí arriba Busca todo, mira Buscadame hijo Muy bien Hay una otra Dos más 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 Dos más